Hola, hola, hola familia, el día de hoy nos encontramos en un programa más en el canal de Tele Envigado y el día de hoy miren dónde estamos, estamos en un lugar súper hermoso, donde a la gente le encanta comer unas delicias riquísimas aquí en Colombia, pero aquí hay un secreto y es que estas son arepas venezolanas o sea, aquí vamos a comer un montón de arepas, unas delicias deliciosas, en donde yo sé que a todos ustedes les va a encantar y aquí tenemos el invitado especial que se llama Pedro, a Pedro cuéntanos de dónde surgió todo eso, en qué te inspiraste Sí, bueno, no, primero que todo, muchas gracias por la invitación, de verdad para mí es un placer tenerlos por acá muy contentos de recibirlo y ya van a vivir la experiencia como tal de la arepa venezolana pues este emprendimiento nació en el 2016 cuando llegué fue unos momentos muy difíciles, pero iniciamos en la calle, iniciamos vendiendo arepas muy humildemente pero así fuimos ascendiendo, fuimos trascendiendo, fuimos evolucionando y ganándonos pues el corazón del público paisa y ha sido un camino pues bastante largo, pero ya estamos como quien dice recogiendo los frutos de todo este movimiento Cuéntanos cuál es la diferencia entre la arepa aquí colombiana y la arepa venezolana porque se ha escuchado que es muy importante la arepa venezolana, pero no sabemos cuál es ese gustico cuál es ese amor que se le tenía a esa arepa venezolana, cuéntanos Sí, bueno, claro que sí, eso siempre hay una disputa pues de quién, de dónde es la arepa o cómo son, qué diferencia tienen Yo digo que la arepa como nosotros es una arepa muy versátil, una arepa que puede adaptarse a cualquier país a cualquier ciudad, pues obviamente la arepa venezolana se hace con rellena, con muchos más rellenos podemos funcionarla más, tenemos también como esa herencia anteriormente de tantas personas de Estados Unidos de México, de China, fueron para Venezuela anteriormente y pudimos funcionar muchos ingredientes como tal por eso es que cuando nosotros hacemos la migración venezolana salimos como con mucho conocimiento a nivel de varios tipos de cocina y varias funciones y siento que la arepa venezolana es más contundente como la arepa colombiana que se come con un huevito revuelto y quesito O sea, es una arepa llena de sabores, lleno de gustos, o sea internacional pues Y me encantaría que nos contaras, mejor dicho que le contaras a todos los televidentes cuáles son las mejores arepas de aquí, en cuáles más se especializan, cuál es la que más les gusta a toda la audiencia Bueno, nosotros nos funcionamos mucho con todos los ingredientes paisa, una de las más famosas acá se llama la llanera y se llama la explosión de sabor Esa llanera viene con un solomito a la parrilla, le ponemos también un queso de mano, ponemos una ensalada reina pepea que es nuestra ensalada emblemática Y siento que esa es como que una de las que ha pasado, o sea, ha llegado muy bien y ha calado muy bien en todo este público Ya saben, yo sé que usted en este momento tiene hambre, así que me hace el favor y se viene ya acá a comer Y pues vamos a disfrutar una explosión de sabores Pedro y te pregunto, ¿qué mensaje, qué tip, dígamelo así, le quieres decir a todas las personas que quieren ser empresarias, quieren montar su local de comida? Sí, claro que, pues yo diría que para todo esto no se necesite gran protocolo Lo primero que tienes que hacer es creer en uno, creer en el talento que tienes, creer en lo que amas, en lo que quieres hacer Y ya todo empieza a venir por sí solo, lo único que tienes que hacer es confiar y lucharla y pasar todas las adversidades que trae todo este camino Escucharon, luchar la disciplina y pues quisiera preguntarte, ¿por qué quisiste hacer un puesto de arepas? Sí, claro que sí, pues yo creo que este primero que es una herencia, una herencia familiar Anteriormente mi madre tenía una venta de comida allá en Venezuela, en Barquisimeto específicamente Y como que de ahí empezó esta gran pasión, luego de eso lo estudié más a fondo, empecé a tener experiencia en grandes restaurantes Y como que por ahí venía todo, ya cuando inicié pues como con las arepas aquí en Medellín Pues aparte por necesidad obviamente, era algo que realmente quería muchísimo y fue algo que pegó de una vez Y me fui por esa línea de las arepas y fusionar pues las recetas como tal O sea, aquí estamos hablando con un hombre súper experto aquí en la comida, en el mundo empresarial No, mejor dicho aquí tenemos un hombre súper test, un hombre increíble Que tanto como persona y como emprendedor he podido observar que tiene un carisma súper bacano Ama todo lo que le gusta, siempre se esmera porque la comida le queda deliciosa Porque ahorita vamos a probar y yo sé que nos va a encantar Así que no se les olvide venir aquí al local a comer unas arepas deliciosas Y otra preguntita y es, eso es más como típica pregunta para empresario Claro que sí ¿Cómo te ves en cinco años o mejor dicho en tres años ya con esta súper empresa? Pues veo, me veo en cada ciudad, en cada país, o sea quiero franquiciar mucho todo este local Quiero seguir trascendiendo, quiero ayudar, quiero enseñar O sea, yo digo que si yo llego a ser demasiado exitoso y puedo estar regado por toda la ciudad Para mí va a ser un honor y un placer explicarle a cada uno cómo sí se puede llegar Pues sí se puede empezar de cero No, pero súper bacano, o sea, aquí tienen que venir sí o sí O sea, no se pueden pasar por acá por Sabaneta y ay, se nos perdió No, aquí tienen que venir sí o sí y a comer Y cuéntanos otra cosita, ¿dónde te pueden seguir nuestros televidentes para que sepan más de la comida, dónde están ubicados? Sí, claro que sí, pues nos pueden seguir por el Instagram como conexión-gourmet.1 Nos pueden visitar en la calle 76 Sur, número 46A, Sabaneta Estamos acá en Sabaneta, diagonal al Colegio José Félix Yo sé que va a vivir una experiencia muy rica acá Bueno familia, así que aquí nos encontramos en la maravillosa cocina Y aquí estamos con el maravilloso Chef Leison Así que nos va a venir a contar con qué arepa nos va a deleitar, con qué nos va a encantar Así que cuéntanos un poco más de esos ingredientes, de todo aquello que constituye Bueno, sí, los tres tipos de arepas que va a sacar va a ser una explosión, una reina y una conexión La explosión lleva carne mechada, pollo mechado, tocino, queso, maduritos y aguacate La reina viene con pollo, ensalada de reina, queso, maduritos Voy con la conexión, la conexión trae carne mechada, queso, maduritos y aguacate Esos serían los tres tipos de arepa que nos va a deleitar el día de hoy Vamos a mirar el proceso de todas estas arepas, así que vamos a deleitarnos y vamos a llenarnos de hambre Listo, entonces aquí tenemos todas estas delicias que ya salieron del chef Que aquí Pedro nos va a venir a contar qué nombre tienen estas arepas, qué ingredientes tienen y cuál es el significado para poder crearlas Bueno, sí, estas son unas de nuestras tres arepas más emblemáticas Pues una de las más famosas, por lo menos de este lado tenemos la reina de la casa Es una arepa que tiene una ensalada de reina pepia, que es nuestra ensalada emblemática Que tiene carne desmechada, tiene pollo, tiene madurito, que es mozarela Tenemos también una muy famosa que se llama explosión de sabores Esta viene con carne desmechada en estofado, pollo desmechada en estofado, tocino crujiente Nuestro tocino es un tocino muy especial Es apanado, que es mozarela, madurito y aguacate Y tenemos una de conexión que es también con carne desmechada en estofado, que es mozarela y madurito Nuestra carne en estofado también es bastante especial porque tiene tres horas de larga duración Cocinándose con sus jugos y sus especies, entonces queda muy jugosa y es bastante especial Y esto no lo podemos acompañar sin nuestras salsas artesanales Tenemos nuestra salsa de ajo, tenemos nuestra huasacaca que es venezolana y nuestro gado colombiano ¿Y cuál es el significado que tú le tienes a cada arepa? O sea, ¿por qué decidiste hacer este tipo de arepas y no otras? Pues que siento que le teníamos que dar también ese plus, también paisa No quería tampoco llegar con el regionalismo como tal Sino que también quería que ustedes mismos vivieran una experiencia Y me adapte a ustedes y más que tengo dos hijos paisa también Y entonces los dejamos en sus casas para que vengan aquí a probar estas delicias Esta comida que yo sé que a todos ustedes les va a encantar Así que los esperamos aquí en... Conexión Gourmet Chao